Y este fin de semana también hay urgencias y uno de ellos es el equipo de El Santa Tecla que está urgido de conseguir una victoria en este inicio de esta segunda vuelta. Nos vamos al entrenamiento de los colineros. El Santa Tecla última de Thais para enfrentar a Club Deportivo FAS por la sexta jornada del torneo. El equipo cuenta todos sus partidos disputados por derrotas, pero quiere cambiar el rumbo este domingo cuando visite el Oscar Alberto Quiteño. Sabemos que va a estar duro, pero hemos trabajado para eso. Tenemos que empezar ya a sumar, no tenemos que seguirlo lo mismo, pero estoy confiado en el grupo, en Dios que podemos sacar un buen resultado el día domingo. Kevin Ayala habló sobre la preparación que han realizado durante esta semana. Primeramente se trabajó bastante el profe en el orden del equipo. Lo repito, perdemos el orden y son momentos donde nos caen los goles en desconcentraciones. A los inicios de los partidos también, los últimos partidos nos han caído los goles al principio del partido. Creo que estar más concentrado desde que empieza el partido, desde el calentamiento, ir con la mentalidad de que no nos pueden convertir. Creo que ahí podemos comenzar a hacer cosas diferentes. Además, aseguró que aún no piensan en el tema del descenso. No, hoy no. Creo que, como bien lo decías, a pesar de que es un torneo corto, también tenemos mentalizado de que, sea como sea, tenemos que sumar. Y como te vuelvo y te repito, el domingo puede ser un partido muy bonito y donde, si hacemos bien las cosas, puede que comencemos también a agarrar mucha confianza. En la primera fecha del certamen, los tecleños cayeron en casa ante los Tigrillos gracias al tanto de José Portillo en la última jugada del encuentro. Y este domingo quieren comenzar a recuperar terreno y sumar puntos que le permitan abandonar el fondo de la tabla. Para DC4, William Collar.